hola chicos chicas como estáis vamos con un aroma de lancaster aquí lo tenemos este fue además presentado en el verano del año pasado y aunque algunas tiendas lo vendieron no todas y es ahora además esto lo encontré a muy buen precio lancaster sunrise del 2018 vamos con la descripción y lo comentamos bueno no os enseño la caja esta es de 100 mililitros nada menos y vamos a ver su frasco aquí lo tenemos son en tonos tiene una decoración pues veraniega aquí con unas palmeras y tal pero casi de noche no fijaros qué decoración es bonito está bonito bien composición año de 2018 de la familia floral frutal notas de salida grosellas negras pomelo rosado mandarina bergamota y naranja notas de corazón frangipani y lan y lan jazmín zambac coco y melocotón y otras de fondo cedro almizcle ambroxam madera de kachmir y vainilla bien es un perfume en el que sobre todo tenemos notas florales que sobresalen bastante más que las notas frutales que contienen diría que importante en este perfume es el aroma del frangipani y del irán y lan además del jazmín zambac resulta muy agradable no es de los perfumes más súper veraniegos chupi frutales y ese tipo de cosas y si diría que dentro de lo que es su aroma me da como una sensación casi casi de crema de estas cremas solares que te pones tal vez tenga notas solares no lo sé es una sensación olfativa que me da además tiene esas notas que le dan fresquito ligeramente de la naranja a la mandarina son importantes dentro de este perfume más las flores que os digo pero si es cierto ya os digo que cuando lo pruebo digo y parece ligeramente crema solar tiene un toquecito ahí pero oye es rico dentro de lo que es perfume de verano si está bien como perfume de verano pero no es tan fruta tropical ni es un perfume cítrico ni nada es otro estilo en perfume de verano pues oye es interesante huele muy bien su composición floral es muy muy agradable de esos aromas que hemos comentado puede tener un poquito de se escurre un poquito en la duración este es un eau de toilette y es cierto que probablemente no nos dura más de unas cuatro horas se nos queda ahí flojito se nos queda flojito pero bueno dentro de lo que es pues oye creo que este frasco de 100 mililitros lo encontré por no sé si fueron 13 euros o si 100 mililitros 13 euros entonces bueno pues aunque no sea de lo más durable si te gusta el perfume pues lo puedes usar sin miedo dentro de lo que es no es agradable una intensidad media se nos queda en intensidad media luego ya cuando va pasando tal vez un dos horitas o así se nos queda medio suavecito pero oye perfuma muy bien agradable diría que hasta tiene eso un toquecito casi de crema solar pero dentro de eso resulta muy agradable muy rico y hombre es de lo más espectacular no es un perfume elegante maravilloso no probablemente es de esos aromas que usas en verano de sport para salir para darte un paseo tranquila tal o incluso para ir a trabajar y eso porque sus aromas florales son suaves y agradables mínimo eso pero bueno también merece la pena descubrirlo yo que el año pasado no me animé a ello como novedad no me animé pero este año viéndolo a buen precio digo venga vamos a probarlo y sin duda pues oye es un aroma muy rico y agradable por supuesto si lo habéis probado si lo conocéis conocéis otros perfumes de lancaster yo no tengo muchos pero bueno me encantaría que vosotros también me hablaréis me recomendaréis alguno de ellos ya me diréis este lo conocéis o no un beso enorme a todos hasta pronto